A ver, mineros hay muertos, pero hay. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Hombre, desde luego no se pueden haber muertos solos. Bueno, este... Este quizás sí. De hecho. ¿Qué cojones? Sí. 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 Si tienes carga de más, deberíamos parar y priorizar lo que vamos a llevar. Otro cortador... Más munición... Es que no sé... O sea... No tengo muy claro si hay algo que los ha matado. ¿O no? ¿No? ¿Pero por lo pronto salgo de aquí? ¿Este sitio da una claustrofobia? ¿Pero por lo pronto salgo de aquí? ¿Pero por lo pronto salgo de aquí? ¿Vale? 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 ¿Algo? Adiós. ¿Vale? 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 Vale, vámonos A la otra zona A la otra zona Este planeta es más de mi estilo No me importaría dar una buena caminata Vale Vale, vámonos Vale, vámonos Vale, vámonos Vale, vámonos Vale, vamos a aterrizar aquí Yo qué sé A ver Le he dado un contenedor, perdón Dos puestos de frente y luego enlázalos para poder traer ¡Vamos! 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 No lo sé Bueno, me piro ¿Has captado algo en el escáner? Aquí hay cables Y torretas Y torretas No Jamás Son mis trastos Vale Bueno Bueno No 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 No